Música Todo empezó cuando quise hacerte a mi modo Pero falló, tú impusiste tu razón, tu ley Y quise yo que cambiaras pero me di cuenta Que no es tan fácil, tú eres como eres Y debí aceptarte Quise yo retenerte entre mis brazos Quise yo que cambiaras para siempre Y comprendí que lo nuestro se terminará Quise yo que entendieras mi cariño Quise yo que siguiera nuestro amor Y no fue así Y es por eso que ayer te describí Mi última casa de amor Siento en el alma tener que decirte lo que pasó Mi amor ya es de otra No quiero engañarte Todo terminó Mi última casa de amor Quiero pedirte perdón por el daño que te causé Mi amor ya es de otra No quiero engañarte Perdóname amor Perdóname amor Mi última carta amor Siento en el alma Siento en el alma tener que decirte lo que pasó Mi amor ya es de otra Mi amor ya es de otra No quiero engañarte No quiero engañarte Todo terminó Mi última casa de amor Quiero pedirte perdón por el daño que te causé Mi amor ya es de otra No quiero engañarte Perdóname amor Perdóname amor Perdóname amor Perdóname amor Perdóname amor Perdóname amor